¿Quieres saber cómo modificar los dorsales de tus selecciones nacionales? Pues quédate en este vídeo porque aquí te vamos a explicar un método fácil y sencillo. Vámonos a ir a menú principal y nos vamos a ir a configuración y de ahí nos vamos a ir a la parte de editar futbolistas reales. Le damos X, seleccionamos la parte de jugador y vamos a buscar selecciones nacionales. Ya una vez ahí vamos a buscar a la selección de Brasil y en este caso vamos a buscar a Neymar para cambiarle ese número que tiene que es el número 24 en patada inicial. Vamos a cambiárselo por su número 10, vamos a darle en X y podemos como pueden ver modificarle el dorsal. Vamos a ponerle el número 10, ya una vez ahí le vamos a dar avanzar y nos vamos a ir rápidamente a patada inicial. Ya una vez ahí como pueden ver vamos a jugar contra la selección de Argentina. Vamos a incluir a Neymar en la alineación porque pues si no nos va a salir como tal el tutorial. Y como pueden ver ya una vez seleccionando a Neymar ya podemos ver que cuenta con el número 10 en su playera. Así que si te gustó este tutorial déjame en los comentarios y aquí te dejo un vídeo de cómo modificar tus selecciones nacionales. Gracias.